¿Y para dónde va Unión? Eduardo Rodríguez en el mediodía, en la segunda, con nosotros. Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fabián? Un gusto saludarte. Para saber dónde va uno tiene que arrancar, y acá lo que no arrancó fue Unión, o sea, no sé para dónde va. Seguro que no se puede quedar donde está, porque entonces lo va a tapar el agua. Mira, yo quiero volver a algo que hablábamos hoy temprano, porque yo es la conclusión a la que llego, más allá de los 90 minutos ayer, de un mal partido, otra vez un mal partido de Unión, que termina perdiendo bien, y sin quitarle méritos, obviamente al goleador de ayer, que fue Toledo para los dos goles. Unión no solamente va a necesitar que los jugadores de los equipos rivales, Fabián, no estén iluminados para poder convertir en el arco de Mele o de Moyano, sino que Unión lo que va a tratar de, va a tener que hacer, es corregir horrores defensivos que en este caso colaboran. Los goles que le hacen Unión tienen un coprotagonismo, por un lado del que te convierte, y otro por los defensores, y a veces no defensores, que dan ventajas increíbles. Pero quería ir a lo siguiente. En este armado, en lo que fue la pretemporada, Méndez no tiene ninguna responsabilidad. En lo que fue el desarme y el armado de este plantel, Méndez tampoco, no existía en el horizonte de Unión. En las primeras fechas de este campeonato, Méndez tampoco tiene nada que ver, que le podés reclamar. Ahí los responsables, el presidente y algunos integrantes de comisión directiva, el gerente técnico, Bation, y sus colaboradores que ya no están, y Munoa, el técnico, que tampoco está. De lo que sí, vamos a ponernos de acuerdo, Fabián, es que de lo que sí tiene responsabilidad desde el primer día que llegó a Unión. Uno tampoco puede pretender que de un día para el otro el equipo tenga respuestas futbolísticas, anímicas, físicas y de todo tipo. Aunque paradójicamente, yo, si rescato algo de Unión, bajo la batuta de Méndez, fue su debut frente a Tigre, porque por lo menos volvió a mostrar ese empuje, la personalidad, el coraje de quererse llevar por delante al equipo. Pero pasaron cinco partidos. Y vos me haces una pregunta a mí, yo te la quiero devolver a vos y a algún muchacho que esté en la mesa. ¿Qué aportó futbolísticamente este nuevo cuerpo técnico al plantel? ¿Qué le aportó? Yo no veo nada, no sé ustedes. No, no, hoy te lo planteaba tempranito. Acá no se nota trabajo de Méndez. No hay juego colectivo. No hay juego colectivo. Para que no se enoje Méndez o alguien que pueda... Cuando decís vos no, no se nota trabajo, no se nota el fruto del trabajo. Claro. Acá nadie duda. No, nadie duda. Acá nadie duda que el hombre trabaja, quizás le agregue horas, pero cae en saco roto. Claro. Después el técnico, después del partido, dice, evidentemente no le estamos llegando al plantel. Dice el técnico. Eso fue gravísimo. Esto es grave, ¿sabés por qué? Porque sin cinco fechas, cuando es todo novedoso, cuando al plantel le cambiaron el técnico para que el nuevo técnico mejore las cosas y en estas cinco o seis semanas de trabajo no le llega al plantel, a la pucha, por lo menos por una cuestión hasta de novedad, debiera llegar con algún mensaje que después los jugadores lo pudieran ejecutar en cancha. Pero yo me quedo con esta frase. Por lo siguiente, te lo dice un técnico, después de cinco partidos en los que viene dirigiendo el equipo, evidentemente no le estamos llegando al plantel, y como dijiste vos, a la pucha, a ver, ¿qué pasa acá? Ahora, si esto Méndez lo dijera en una décima o undécima fecha al Frente de Unión, paso seguido tiene que presentar la renuncia. Porque ¿cómo es la historia? Sí, Eduardo, incluso en el arranque de la segunda, cuando analizamos justamente algunas frases con Fabián de Méndez y puntualizábamos esa frase... No le llega a los jugadores y no les puede levantar el ánimo. El que agarra la conferencia de prensa empezada, lo primero que le viene a la cabeza a uno, creo, es decir, che, Méndez renunció. Claro, por eso digo. Porque fue una declaración de un técnico oído. Sí, estas son las frases de un técnico anticipando su renuncia, o son las frases que tiene que tomar a pie juntillas la comisión directiva para el otro día citarlo y decirle, bueno, si usted no le llega al plantel, no nos ponga en compromiso a nosotros, a nosotros firme ya la rescisión del contrato y amigos, como siempre. Pero es ayer, puntualmente ayer, fue muy poco alentador todo lo que dijo el técnico después del partido. Sí, y a eso se le suma lo que dijo también Agüet. Agüet, sí. Sí, Agüet hasta ahora lo más importante para mi gusto desde que llegó Neón son algunas declaraciones que hizo después de los partidos, porque Agüet, y por antecedentes, es en el que uno se apoyaba quizás como la incorporación más importante, y la verdad que lo de Agüet, yo digo, además del gol en el Clásico, y algún otro momentito uno no se da cuenta que Agüet, un tipo de trayectoria, de experiencia, que experiencia, campeón, esté en el plantel. Por lo menos en 90 minutos, quizás durante la semana, quizás en las charlas del plantel es un fenómeno, pero futbolísticamente no hay respuesta. Las incorporaciones, yo cada vez me hago más firme en lo que yo propongo siempre, hablar de incorporaciones, lo de refuerzo se verá con el tiempo. Acá los jugadores de Unión que vinieron a reforzar el equipo, lo único que han reforzado es la planilla de Suárez, que tiene que pagar más sueldo ahora de cuando estos jugadores no estaban. ¿Y cuál es la solución? Seguramente en el trabajo diario, pero tendrá que cambiar el discurso, muchachos, porque si el técnico dice, evidentemente, no le estamos llegando al plantel, todo lo que se hizo hasta acá no sirvió de nada, y de acá para adelante hay que cambiar el idioma, hay que cambiar el libreto, si con esto no le llegamos a nadie. Yo me pregunto, tal vez que tarea para Julián, y no porque no la haga, porque es una situación que uno a veces puede ponerlo sobre la mesa tomando en cuenta la situación, y que no es la primera vez que pasa en un equipo este tema, si estas declaraciones no es momento para sentar a todo el grupo antes de un entrenamiento, y también decirle, muchachos, ¿qué está pasando acá? Porque esto no le sirve a nadie. Ese es el tema. Bueno, Eduardo. Por ahí hablan. Yo quiero decir simplemente algo. Yo quiero, insisto, me raspo, me saco pedazos de uña rascando el fondo de la olla donde casi no hay nada, pero sigo rescatando como algo esperanzador, esperanzador a favor de Unión, es que falta mucho todavía. Pero ya hace un mes que venimos diciendo falta mucho. Vale decir, si bien hoy todavía falta mucho, ya falta menos que hace un mes, y las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado. Cuidado, el tiempo todavía es un elemento, una herramienta a favor de Unión, pero el tiempo pasa, y el equipo no aparece. Luis Lobo Medina, Eduardo, Central Córdoba Unión. Igual. El que dirigió Colón Instituto. Claro, lo va a dirigir a Unión, habría que pedirle la receta a los muchachos de Instituto, que le va estadísticamente muy bien con este árbitro. Y Andrés Merlo, que lo viste ayer, va a dirigir Colón Barraca Central. Sí, a mí Merlo particularmente no me gusta, es un árbitro que la verdad que esté dirigiendo en primera, no sé por qué, pero bueno, es lo que te toca en el reparto. El tema que acá, el rival de Colón es Barracas, con todo el halo de sospecha, el halo de sospecha que vuelve a Barracas Central y los arbitrajes, ¿no? La seguimos en la tercera. Igualmente, chau, que la pasen bien. Chau, chau. Con Juanchi, con Eduardo, con toda la banda.